Es cirujano angiólogo y cirujano vascular, trabaja en el Hospital de Getafe, de Madrid, y en concreto nos va a hablar sobre el papel actual de la cirugía en la recanalización inframopletia. Donde quieras, José Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes y estoy encantado de estar con vosotros en esos dos mundos tan cercanos, pero que, desgraciadamente, vivimos tan lejanos tantas veces. Yo dije, a ver, sí que estoy aquí. Hoy no ha habido problemas y hoy, gracias a Dios, sí que estoy aquí. Bueno, cuando hablamos de bypass en vasos tibiales, volvemos a la historia de siempre. ¿Bypass o angioplastia? Y esto no se trata del viejo toro negro, bragado, zaino, potente, con su mascarilla, frente al torito joven que viene con su mochila cargada de todo tipo de archiperres para jugar. Se trata de algo bastante más serio que este artículo relativamente reciente de la batalla continua entre la cirugía y los procedimientos endovasculares. Se trata de que encontremos lo mejor en cada momento para cada paciente en concreto. La verdad es que nosotros vivíamos hasta hace un puñado de años como el principito totalmente a gusto en nuestro planeta de la flor solitaria y el mundo cuadraba. Habíamos aprendido… Claro, cuando hablamos de revascularización tibial, perdonadme, hablamos de revascularización en diabéticos. Ahora mismo en nuestra serie en Getafe, los diabéticos en nuestra revascularización distal, tanto quirúrgica como endovascular, representan el 80, el 85% de la serie. Entonces, aprendimos allá a finales de los 70, primero de los 80, fundamentalmente del grupo de Boston, del profesor Loverfo, pues aprendimos que se podía revascularizar estos pacientes, que iba bien y que además que según aumentábamos el número de revascularizaciones, íbamos bajando el número de amputaciones y que además estas amputaciones cada vez eran más limitadas. Y posteriormente, cuando empezaba el siglo, también aprendimos de ellos que estas revascularizaciones no solamente eran posibles y mantenían una buena permeabilidad y una buena salvación de extremidad, sino que además los pacientes sobrevivían igual que los pacientes no diabéticos. Y poco después, llegó uno de ellos, Frank von Posseli, en un artículo absolutamente clásico con más de mil bypasses a la pedia, demostrando unos resultados en un seguimiento a 10 años de un 57% de salvación de extremidad, que fue como el último gran aldabonazo que recibimos de la cirugía distal. Estos son nuestros resultados en una serie, en un trabajo ya antiguo nuestro, de 2004, llevábamos 400 y pico bypasses y, bueno, pues teníamos unas permeabilidades secundarias del sesenta y tantos por ciento a 10 años en pacientes diabéticos, salvaciones de extremidad entre el sesenta y sesenta y setenta por ciento, también a 10 años. No había diferencias entre diabéticos y no diabéticos. Y en la serie de bypasses distales, en aquel momento, pues teníamos permeabilidades a cinco años con una media del cincuenta y tantos y una tasa de salvación de extremidad del setenta y uno. Lo hacíamos, si lo hacíamos bien, funcionaban los pacientes, salvaban la extremidad. Además, también demostramos que, esta también es una serie nuestra, que los pacientes que tratábamos de forma quirúrgica, no por el hecho de la agresión quirúrgica, perdían funcionalismo. Y que al cabo de tres meses, nuestros pacientes tratados con un bypass distal a vasos tibiales y nuestros pacientes tratados con una angioplastia infraenguinal, femoropoplite y tibial, al cabo de tres meses tenían unas tasas de deambulación independiente exactamente igual y la recuperación funcional respecto del estatus preoperatorio, también eran muy similares. Y vivíamos muy a gusto hasta que salieron artículos como este, el famoso artículo de Faglia, con mil angioplastias y con unas tasas de salvación de extremidad bárbaras. Y en ese momento, nuestro planeta se dio la vuelta, nuestro mundo cambió, nos vimos boca abajo y nos tuvimos que replantear muchísimas de las cosas. Entonces, me gustaría, antes de seguir, que hiciéramos un repaso a cuatro preguntas. Quería testar previamente… Antes de seguir adelante, quería testar vuestra opinión sobre cuatro puntos para a continuación pasar tranquilamente a expresaros la mía. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quería plantear es la siguiente. De todos estos tipos de lesiones, en cual creo que no debo intentar una revascularización endovascular de entrada, TASC, A, B, C, D, déjalo siempre, hay que intentar una revascularización endovascular. ¿Tenéis el sistema para la votación? ¿Tenéis el sistema de votación? ¿No os lo han dado? Ahí abre. Pues estamos bien. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema, sí. Pues, espérenme, Fernando, ¿se puede solucionar o no? Sí. Bueno. Espérate un minuto. Pues esperamos un momento. Cuéntanos un chiste. Que yo no soy vasco, tío, lo siento fatal. Los problemas del directo, como decía el otro. Sigo contando y volvemos para atrás en lo que nos trae las cosas. Bueno, pues este es el famoso trabajo de los italianos con unas tasas de salvación de extremidad del 88%. Y lo primero que llamó la atención, después del impacto de, anda lo que están haciendo estos, lo primero que llama la atención, dices, una mortalidad a cinco años del 6%. Entonces, ¿de qué pacientes estamos hablando? Evidentemente, las tasas de permeabilidad y de salvación de extremidad que plantean en este trabajo son espectaculares, pero sabemos de sobra que con unas tasas de supervivencia del 94% a cinco años no pueden ser pacientes en isquemia crítica. Y si ya estamos tratando otro tipo de pacientes, ya no podemos comparar los trabajos, la actividad y los resultados que estamos planteándonos. El problema no es vaya pedrada que le puedo pegar a esta vidriera, el problema es que tengo que hacerlo. ¿Y qué pasa hoy? Pues a día de hoy la batalla sigue tan así como que dos trabajos publicados. El trabajo de allá es el registro crítico de los alemanes, publicado en diciembre, la actualización a tres años. Y el trabajo de acá es un trabajo del grupo de Boston que está todavía por publicar en el Jornal de Vascular Sargeri. Dos trabajos muy amplios, registros muy importantes, 1.200 pacientes en el uno, 900 pacientes en el otro y conclusiones radicalmente distintas de la utilización del EndoFIRST. Para el grupo, en el trabajo de la gente de Boston, la tasa de salvación de libertad de reintervención, amputación y restenosis es mucho mayor, significativamente mayor en el grupo endovascular, igual que la supervivencia más baja. Sin embargo, en el grupo de los alemanes, tanto la salvación de extremidad como el RAS son similares. ¿Qué es lo que está pasando? Y la conclusión de VISTAS en el CRITIS es muy inteligente. Cuando se deja libertad de elección en función de las características del paciente, una política de EndoFIRST rinde unos resultados similares. En definitiva, EndoFIRST no es EndoAlways. Tenemos que seleccionar a qué pacientes podemos hacerlo en base a un montón de cosas que todos tenemos en mente. Las características del paciente, sus factores de riesgo, el estatus clínico, la complejidad de las lesiones en los vasos tibiales, la complejidad, profundidad y presencia de infección de las lesiones en el pie, el estatus funcional, la disponibilidad de una vena para hacer un bypass y, mientras no sepamos valorar en conjunto todos estos parámetros, probablemente no logremos obtener unos resultados de excelencia a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico o endovascular. Si quieres volver a las preguntas… ¿Ya las tenemos? Ya la gente tiene asistencia. Venga, perfecto. Pues vamos para atrás. Bueno, pues entonces, vamos a ello. La primera pregunta que os planteaba era esta. ¿Qué pensabais de en qué paciente? Si pensáis que hay algún paciente en el que no se debería utilizar una política de EndoFIRST o si, como dice la opción 5, siempre hay que hacer un EndoFIRST. ¿Lo tenemos en marcha lo de la votación? Espero que sí. 43 pensáis que en TASD no y 39 pensáis que siempre hay que hacerlo. Bien. Igual que en los trabajos de Viznas y los de Boston. División de opiniones como en los toros. A ver, segunda pregunta. La revascularización guiada por angiosoma. Es un invento de solo sirve para publicar. ¿Tiene igual impacto en la cirugía abierta que en el endovascular? ¿Tiene mayor impacto en el endo? ¿Tiene mayor impacto en la revascularización quirúrgica? Bueno, parece que aquí sí que tenemos una opción en la que probablemente vamos a estar todos de acuerdo. Parece, como veremos luego, que hay más impacto sobre la revascularización endovascular que sobre la revascularización quirúrgica. Decimos, para mí el grupo menos indicado para tratar de forma endovascular serían pacientes claudicantes, pacientes con dolor de reposo, pacientes con lesiones necróticas, leves, superficiales, pequeñas, pacientes con lesiones tróficas, extensas y profundas. Vale. Seguimos con la división de opiniones. Y creo que esta es la última que hablamos de la restenosis. La restenosis, tras un procedimiento endo, son un proceso absolutamente benigno. No me preocupan porque como las puedo redilatar, en pacientes con lesiones tróficas a lo mejor tienen un impacto. Bueno, pues probablemente también estemos de acuerdo aquí. Y retomamos el tema donde lo habíamos dejado, que era aquí en la evolución. Sin lugar a dudas, la llegada de las técnicas endovasculares ha sido un impacto bárbaro. Ha descendido a una tercera parte de los procedimientos quirúrgicos abiertos. Se ha multiplicado por tres el número de procedimientos endovasculares en los últimos años. Existen discusiones realmente sobre el impacto de la salvación de extremidad. Este es un trabajo epidemiológico muy amplio sobre más de 400.000 pacientes diabéticos en Estados Unidos, donde no encuentran diferencias sobre la salvación de extremidad en estos pacientes. Igual que cualquiera de nosotros, podríamos poner ahora otro trabajo que dijera exactamente lo contrario. Bueno, y con la llegada de las técnicas endovasculares hemos perdido destreza, hemos perdido habilidad. Pues fijaros, a día de hoy los resultados publicados nos muestran que los bypasses con material venoso o material autólogo siguen teniendo buenos resultados en manos de los cirujanos vasculares, con permeabilidades a 10 años que se acercan al 70%, tasas de salvación de extremidad muy elevada, igual que en este trabajo publicado el año pasado, igual que en la última revisión que hicimos de nuestra serie hace dos años. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Boca arriba o boca abajo? Pues vamos a ir por partes y vamos a empezar por la restenosis. Porque el problema de las técnicas endovasculares siempre se ha planteado igual, la durabilidad. Las tasas de restenosis son variables, en la literatura son muy variables, también depende aquí, por ejemplo, de la serie del grupo de Leipzig, tienen unas tasas de restenosis, restenosis trombosis muy altas, pero también eran el grupo donde tratan las lesiones más complejas. Pero normalmente se ha aceptado que las restenosis son benignas, que se pueden redilatar y que probablemente no va a pasar nada. Lo que pasa es que a lo mejor no está tan claro que sea benigna. Porque si vemos, por ejemplo, en este trabajo, me pasaba. Pasa que tiene una tasa de restenosis a 41 años y que para cuando se produce la restenosis, al menos una tercera parte de los pacientes no ha cicatrizado. Tres minutos, José Ramos. Estamos estupendos. Al menos una tercera parte de los pacientes no ha logrado cicatrizar, porque el tiempo medio para aparición de restenosis son cinco meses, el tiempo medio para cicatrización de la lesión son seis. Y esto lleva a que los pacientes con restenosis tienen una tasa de amputación muchísimo más alta que los pacientes que no habían sufrido restenosis. Y exactamente lo mismo pasa con esta otra serie de LIDA. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está en aquellas lesiones más complejas con las tasas mayores de restenosis y además las tasas de restenosis más precoz. ¿Y esto pasa siempre? Pues sí. En este trabajo se vio que separando las lesiones tibiales, estenosis versus oclusión, primero se ve un fracaso técnico en oclusiones del 21%. Pensad lo que diríais de vuestros cirujanos vasculares si os contaran que tienen una tasa de trombosis precoz de bypass del 21%. Pero fijaros, una oclusión aún recanalizada, el riesgo de restenosis de complicación tiene un riesgo multiplicado por tres. El grupo de Boston hizo una división según la clasificación TASC y este fue el primer trabajo que hicieron sobre 176 procedimientos en 2008 y encuentran que las lesiones TASC-D tienen una evolución significativamente peor y que el hecho de tener una lesión TASC-D en este grupo tiene un ratio, un riesgo por tres y medio de tener restenosis, reintervención o amputación. Dice, bueno, eso es por los fracasos precoces. Bueno, pues quitamos los fracasos precoces y con aquellos que sí que se pueden hacer el ratio sigue siendo de dos y medio. Es decir, ojo a las lesiones muy extensas porque probablemente van a dar problemas. Cuando multiplican su serie por tres y en 2013 publican un trabajo con un diseño exactamente lo mismo, vuelven a encontrar la misma situación. Las lesiones TASC-D y sobre todo TASC-D y el no ser candidato a un bypass son factores de riesgo para amputación y significativamente tienen incrementado el riesgo de amputación. Y en este trabajo que se ha publicado el mes pasado, volvemos a lo mismo. Aquellos pacientes con lesiones TASC-D tienen peor salvación de extremidad, un aumento significativo en male y un descenso de la permeabilidad a largo plazo muy alto. Es decir, una cosa es que técnicamente podemos hacer una lesión TASC-D y otra cosa es que probablemente al paciente le va a ir mejor para su futuro el hacer una revascularización quirúrgica. Y sobre todo en qué pacientes. Pues fijaros, sabemos que los pacientes con lesiones tróficas en función de la severidad de las lesiones tróficas tienen mayor riesgo de pérdida de extremidad. Cuando estratificamos las lesiones en función de la profundidad, según la clasificación de Wagner, fijaros que a un año, digo la clasificación de Wagner, no de Texas, la Texas 2 y la Texas 3, la tasa de cicatrización es de exclusivamente un 44% a un año. Y estamos hablando de que en lesiones complejas podemos tener tasas de restenosis superiores al 50% a un año. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con lesiones profundas van a sufrir la restenosis y la pérdida de perfusión del pie con las lesiones todavía en actividad. Y el tiempo medio de cicatrización va a estar muy aumentado. Si a esto le añadimos la presencia de infección, hemos hecho un cóctel tremendo. Y dos cosas muy rápidas para terminar. ¿Qué pasa cuando fracasa un procedimiento endovascular? Esta es nuestra serie en 2015 con más de mil revascularizaciones quirúrgicas, donde estratificamos los pacientes con un bypass primario, con un bypass secundario a un bypass y un bypass secundario a un procedimiento endovascular. Y no vimos diferencias en permeabilidad secundaria. Si las vimos en cuanto a salvación de extremidad, donde los pacientes tratados inicialmente endovascular tenían peor salvación de extremidad. Pero en un subanálisis, retirando las amputaciones precoces en pacientes donde habíamos intentado el procedimiento endovascular un poco a la desesperada, pacientes con una pérdida tisular muy importante del pie, las diferencias fueron similares. En estos pacientes cada día parece más claro que aunque vamos a tener que hacer bypasses un poquito más distales de los que habríamos tenido que hacer inicialmente, el resultado de esos bypasses va a ser bueno. Y la revascularización dirigida a la lesión. Este también es un trabajo donde valoramos más que el hecho del angiosoma en sí el estatus de circulación colateral para el pie. Y vimos que el problema no es la revascularización directa o indirecta si hay colaterales. El problema es la revascularización indirecta donde no hay colaterales. Y cuando hacemos una revascularización indirecta pero por colaterales los resultados son similares. Bueno, los últimos trabajos del grupo finlandés demuestran y como también votasteis vosotros antes que parece que efectivamente la revascularización sin una posibilidad de dirección por angiosoma tiene mucho más impacto en la angioplastia, en los procedimientos endovasculares, tanto en permeabilidad como en salvación de extremidad. Y que si no tienes una revascularización directa por angiosoma, mejor que hagas un bypass que un procedimiento endovascular. Seguimos en nuestro planeta con nuestra flor y con nuestras dudas, pero yo creo que tenemos en un futuro cosas que nos van a aclarar. El robust trial sobre el sector femoropoplitio y sobre todo sobre el sector tibial, el BEST, que ya lleva dos años de inclusión, una inclusión muy lenta, solamente llevan 900 pacientes, pero siguen incluyendo pacientes. Y un ensayo muy pragmático donde se admite todo tipo de revascularización, todo tipo de tecnologías, inclusión de las tecnologías que vayan surgiendo. Y el BASIL 2, que sobre las críticas del BASIL 1, también es un ensayo muy abierto, admitiendo todo tipo de tecnologías. También con una tasa de reclutamiento muy baja. Están a finales de mayo solo en 171 pacientes, pero que probablemente en los próximos años nos van a dar gran parte de las respuestas que necesitamos. En resumen, ¿cuál es el papel del BASIL 2 de la revascularización quirúrgica hoy? Pues primero, sigue mostrando unos buenos resultados y seguimos los cirujanos vasculares sin perder la mano a pesar de la llegada de las técnicas endovasculares. Y da unos resultados excelentes a medio y largo plazo. Y en concreto, ¿dónde podría tener una clara utilidad? Pues fijaros, no solamente en aquellas imposibilidades de realizar un procedimiento endovascular, sino en pacientes con un gran deterioro hemodinámico asociado a presencia de úlceras, lesiones extensas en el pie, sobre todo esa infección. Pacientes con lesiones tibiales extensas y complejas, fundamentalmente lesiones TASC-C con un alto riesgo o de fracaso precoz o de restenosis a medio plazo. Y pacientes donde no puedas realizar una revascularización guiada por angiosoma. Muchas gracias. Si os parece en este caso, como los tres temas...